LSD, la nota en los Beatles, la dura pa' cuando escribe Un drive-by que hace que no respire, un bonsai de esos que no consiguen el dispen Un bankai que chido no resiste, lo descubriste Colón El descubrimiento no existe, la historia en escoria, en euforia de la trayectoria de un cuento muy triste La cultura y la esencia, esta loquera no la entiende, la ciencia controlo, la fuerza en inercia Estado de emergencia, me drogo pa' no perder la paciencia Puesto pa' la vuelta, revolución, educación y revuelta, a mi nada me cuesta Por mis cojones, los vasos de colores los vendemos en drones Automedicado, los ojos colorados, el chapulín con el chipote armado Habla el denrín al que nunca han entrado, el comodín más incómodo que han encontrado Un nivel bajo, en la calle no hay atajo Nuro pone la cruz y yo pongo los clavos Con el lápiz de fuego controlo el mercado CJ lo controla, entienden el resultado La nota no deja ni ver, es cuestión de subir el nivel No llegar es saber mantenerlo, ponemos a dar vueltas en un carrusel No sé de dónde ando, pero ando, ganando con lo mío, cocinando Donde sea el nivel demostramos, nosotros vivimos todo lo que hablamos Y ustedes de lejos nos miran, dicen que nos tiran y en el fondo nos admiran Hablan pero en la calle nunca se arriman, ni si dan vergüenza en la esquina, la cabina o la tarima La nota, la clase nota, de cualquier manera tienen la derrota Otra rola y la mente no se me agota, agota y pa' bajarle sano y con la moto Hacemos lo que nos den la gana, no nos llega ni hoy ni mañana La nota no deja ni ver, es cuestión de subir el nivel No llegar es saber mantenerlo, ponemos a dar vueltas en un carrusel La nota no deja ni ver, es cuestión de subir el nivel No llegar es saber mantenerlo, ponemos a dar vueltas en un carrusel La nota no deja ni ver, es cuestión de subir el nivel No llegar es saber mantenerse, con nosotros tienen que verse La nota no deja ni ver, es cuestión de subir el nivel De que gale saber mantenerse Con nosotros tienen que joderse